Pelayo y Teresa han abandonado la promesa, y para ser sinceros ha sido por la puerta de atrás, algo que no ha gustado a todo el mundo, y sobre todo en el caso de Teresa, cuyo personaje está en la serie desde el primer capítulo. Ya que no lo han podido hacer en la serie, ha sido en una entrevista en RTVE donde Andrea del Río y Michel Tejerina han explicado su adiós, y aquí estamos para contártelo todo. Ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. En el caso de Pelayo, llegaba al palacio por orden de Cruz para conquistar a Catalina y casarse con ella. Todo parecía ir bien hasta que la hija del marqués descubría su negocio secreto, el tráfico de armas. Desde ese momento su relación empezaba a enfriarse. Catalina decidía perdonar al conde de Añil todas sus mentiras, todas menos una, haberle dado dinero a Cruz. La hija del marqués rompía su relación con el conde, y después del salto temporal ya no había rastro de Pelayo en la promesa. En cuanto al paso de Teresa por la promesa, no ha sido fácil. Como decimos, desde el capítulo 1 ha vivido la infidelidad de Mauro, un intento de agresión del varón, el asesinato del varón, la muerte de su novio Feliciano, un sinfín de desgracias para una de las habitantes del palacio en la zona del servicio. Andrea del Río, la actriz que ha dado vida a este personaje durante más de un año, se ha despedido de la serie, aunque ha asegurado en una entrevista que le encantaría volver. Empezando y siguiendo por Teresa, llegaba a servir a la promesa con un sueño, compartir más tiempo con Mauro, el novio con el que se iba a casar. Pero para su sorpresa, ninguno en el palacio sabían de la existencia de la novia del lacayo. Con el tiempo descubrió la infidelidad con la señorita Leonor, y la recién llegada tuvo que hacer frente a un cambio radical en su vida. De repente, dice la actriz, toda la ilusión que ella había puesto se basaba en venir a la promesa para estar con su novio, y ese sueño se destruyó en un momento. Fue difícil de trabajar porque dentro de las cualidades del personaje estaba convivir con la realidad y con el deseo. Querer estar con esa persona a pesar de cualquier cosa, pero realmente no porque estaba asumiendo que, por mucho que quisiera a Mauro, él no la quería a ella. Entrar en esas dos dualidades fue un poco complicado y también muy dramático, explica la actriz sobre esos primeros capítulos. Andrea define a Teresa como una mujer bastante verdadera, justa, que tiene mucha humildad, mucha contención y sensible. Algo en lo que se parece a ella, aunque no sea tan compuesta y sí un poco más visceral. Precisamente por eso llegaba a perdonar a Mauro y saber tener una relación de amistad con él. Pero después de tanto drama llegaba un personaje que devolvía a Teresa su sonrisa, Feliciano. Aunque al principio no era bien visto en la zona del servicio, ya fue la única que le tendió la mano, hasta que ambos se enamoraron. En cambio, la desgracia volvió a recaer sobre este personaje cuando, ya comprometidos para casarse, el joven recibió un disparo que terminaba con su vida. Unos momentos muy difíciles para su personaje y para ella como actriz. Había momentos, dice, en los que decían corten y seguía llorando. Fue un trabajo precioso y lo recuerdo muy bonito, muy emotivo y complicado. De hecho, acabé agotada en todas esas secuencias y la actriz asegura que ese es el motivo por el que Teresa ha terminado siendo la doncella personal de la duquesa de Abrontes y no María Fernández. Ella intenta pasar su duelo y no lo consigue porque todo el palacio está lleno de recuerdos de él y de alguna manera necesita resetear y conocer mundo para salir de eso. Explica ante su salida de la serie con el salto temporal, asegurando que su adiós podría ser un hasta luego. En cuanto a Michel Tejerina, el actor que David ha apelado en la ficción, asegura haberselo pasado muy bien interpretando a su personaje. Yo creo que no es mal hombre, dice, sino que toma una mala decisión. Como hemos visto, el Conde de Añil es una persona pasional, al igual que Michel. Me cuesta mucho hacer algo por lo que no sienta pasión. Y el actor lo ha dado todo en cada uno de los rodajes. Asegura que el ritmo de una serie diaria te obliga a ser muy disciplinado. Estar atento y despierto como actor es fundamental, dice. Pelayo llegaba a la promesa por orden de cruz, pero acababa enamorándose de verdad de la hija del marqués. Yo sabía que al personaje le iba a poner en un conflicto muy grande enamorarse de una persona que pasado el tiempo acabaría traicionando, asegura Michel. Cuando lo leí en el guión me pareció algo muy interesante porque, como actor, pensé que me lo iba a pasar muy bien. A lo largo de la serie hemos podido ver a dos Pelayos muy diferentes. El pasional, como hemos mencionado anteriormente, y el mafioso, en las escenas que ha compartido con Jerónimo y Cavendish. Ha sido muy divertido trabajar también con Andreas Muñoz y Christian Stamm, asegura. En estas secuencias, que tenían un estilo más mafioso, podía enseñar otra cara de Pelayo, una más oscura, y eso hace al personaje más rico y con más salistas. El Conde de Añil finalmente ha tenido que abandonar el palacio. Catalina no estaba dispuesta a perdonarle más mentiras. Ante esta situación, el actor asegura que Pelayo estaba entre la espada y la pared, no podía hacer más, pero sus mentiras le acabaron condenando. La pregunta que todos nos hacemos es si volveremos a ver a Pelayo. Él lo tiene claro. No lo sé, pero yo espero que sí, porque todavía se pueden contar muchas historias sobre este amor. Ya sabéis que en La Promesa todo es posible, termina cerrando en su entrevista. Esto es lo que podemos contarte y el adiós, que, bueno, no sabemos si es el que merece, pero sí necesario, de Michelle Tejerina y Andrea del Río. Cuéntanos lo que quieras, te leemos en comentarios y recuerda suscribirte para no perderte nada.